Así va queriendo, ¡eh! ¡eh! ¡Esa! El cuñado vendiendo arriba Con esa boquita y esa cara que tan justa Con esa mirada, no sube este acoso Con esa cintita que te mueves como un cine Se juega la vida Se pone un poquito Pero nadie sabe que no estás por mí Que a la madrugada Me das un besito Todos me comentan sobre tu figura Si alguno se hubiera Que no hay tu lugar Dice así, ¡a ver! Oh, moncito Bésame suavecito Bésame despacito ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Oh, tío! Oh, tío Bésame suavecito Bésame despacito ¡Me adoro, oh, tío! ¡Vaya! Corre esa boquita y esa cara de tramposa Con esa mirada, con sobre esta cosa Con esa cintura que tu vuelves con conocido Se pega la vida, se pone loquito Pero nadie sabe que no estás conmigo Y a la madrugada, me das un destino Todos me comentan sobre tu figura Si alguno se hubiera, que es la inundatura Pongoncito, bésame suavecito Bésame despacito Me ha dorado un pongoncito Ahí va Pongoncito, bésame suavecito Bésame despacito Me ha dorado un pongoncito Ahí vamos Ahí estamos con Bomboncito Muchas gracias por nosotros